Compra ahora los 250 DLCs de Dead by Daylight en InstaGaming con mi link y recuerda que si estás frustrado por no matar a nadie o no escapar de ninguna partida, puedes comprar otros juegos igualmente a un precio de risa. No te olvides de inscribirte en el sorteo mensual para llevarte lo que quieras de la página. Pide lo más caro, no me seas tonto. Y por supuesto, pásate por Twitch a darme un poquito de tú, la que te tengo ganas, putito. Si él no hace el tepeo en la tequilla, pues le vas a seguir sacando distancia. Pero si lo hace, vuelves hacia atrás y le vas a sacar el doble tú a él. ¿Sabes? Al final es muy situacional. Tu poder no es ese, tu poder es el del loop. Tu poder simplemente es para cuando lo necesites, el de tepearte en los lugares. ¿Vale? Me gusta que cuando tienes esta mano igualmente se escuchan los muñecos pegando, tío. Ah, y si tengo fervores, ¿verdad? Yo me estaba haciendo aquí el poder, ¿sabes? Me cago en la puta, tenía que haberlo aprovechado, cabrón. No me he dado cuenta. Vale, aquí vamos a jugar con nuestro poder. Muy bien, full W, bien jugado, Claude. Ahí fallamos de puta chiripa, cabrón. Pero bien jugado por nuestra parte. Chongo ventana. No, chongo la nada. Bien jugado, eh. Cuidado con esta Claude que parece tonta, pero es buena. Esta Claude sabe jugar. Lleva la skin por defecto, pero para trolear. Vuelva, era ese de aquí, cabrón. Me he rayado. Sinceramente me he rayado. Está calentado, tú. La otra se está calentando bastante ahora. No puedes tirar el pallet. Qué falso, tío, de verdad. Joder. Aquí la estoy cagando yo. Tengo que volver. Ahí están curándose, eso es. Hostia, la Nancy ya está curada. Ah, no, pues no la pegué, ¿no? Uy, yo no me acuerdo. Madre mía, tú. Vaya timing de mierda que yo. A ver, lo de la Claude esta, tío, es acojonante, macho, con los chungos. Por favor, tío. Déjame que te pegue una hostia. Sí, sí, sí. Déjame, déjame, déjame. Así que se bloquea esto. No, pero esto no ha llegado. Está fuera de alcance. Bueno, ahí empiezan. La noche ahora. Yo juraría que esta había curado a alguien, ¿no? Vale. Vamos a cuelgar a Claude, que necesitamos cuelgues allí. Y aprovechamos el efecto noche también. Me la voy a llevar hacia adentro. Que me interesa ahora mismo. Pasa que para la otra tengo gancho. Joder, tío, no me han salido los ganchos bien. Hay basement aquí. No, ¿por qué? O sea, no hay basement, pero tampoco tengo gancho en la esquina. Qué raro. Ay, ay. Sí que sí, apretando un poco los motores. Voy a quitarle el gancho. A la gran puta, tío. Lo veo un poco primitivo, ¿eh? Lo de quitar ganchos ya en este juego también. Viendo la situación en la que nos encontramos. Jugamos un poquito hasta el final para ver qué hace. Me han jugado por nuestra parte. A Claude estaba ahí mirando, pero no sé qué cosa he mirado. Vale, hemos visto que tenían cerradas las taquillas de allí. Voy a abrirla ahora. Porque realmente me interesa. Esto no lo han abierto. Coño, déjate ya en la cara. Vale. Sí, sí. Haz todo lo que tú quieras. Sigue reparando. Por ejemplo. Has cagado bien, ¿eh? Ha tirado chungo. No sé si jugármela. A ver, los otros tampoco estaban haciendo bodyblock. O sea, qué raro. Un poquito de tanatofobia ahí de regalo. Vale, la acojonamos un poco. Que se vaya. Eso es lo que yo quiero. Necesito tiempo. Porque la Nancy está por aquí con la Claude. La otra hasta que vuelve. Buen chungo de mierda. Vale, están reparando. Ahora sí te agarro. Ok, cuidadito, ¿eh? Cuidadito que se les lía. Vale, aquí he tenido que venir este a levantar. Tampoco es muy recomendable. Sabe lo que hay. La otra tiene que dejar el motor, sí o sí. No le queda de otra. Vale. Perfect. Eso es. Y ahora yo voy a meter para allá. Vale. No pasa absolutamente nada porque esa taquilla ya la tengo rota. Vale, aquí están las taquillas, pero... Eso es. Ya cierro esto. Acuérdate de aquí. Aquí ya no hay más taquillas. Tenemos un motor localizado en la parte de atrás. Aquí sabemos que había gente. Ahí están. Momento de ruptura de taquillas. Bien, por nuestra parte. Este va a pegar la full W. Tiene un montón de pales aquí. Hay que tener cuidado. La noche me queda a la mitad. Si consigo tirar a este, va a tirar full W, obviamente. Si consiguiese tirar a este, sería bueno para mí. Vale, full W. Aquí cagaste un poco, a no ser que te tanquen. Tienes la ventana, pero no vas a llegar. Ahí está, no llegas. Vale, y aún me falta un trozo de noche. Secavamos para allá. Aquí estás. Va de puta. Ahí llegas, tío. Buah, tío. Qué falso, cabrón. Y aquí estoy yo. Tranquilitos. Vale, la otra está aquí. Perfecto. Hemos intentado jugar lo mejor que he podido, tío. Pero está complicado, eh. Con esta build... Aún así, hemos jugado a un nivel muy alto, a Dreads. Podría haberse mejorado o algo, pero bueno. No está mal. Aquí hay alguien. Ok. Claudette. Gold, tía. Bien. Que máquina eres Pues esta parte es que la tengo todo reventada Lo que pasa es que no sé a dónde tepearme, tío Porque lo tengo todo jodido La noche Me retiro Que tengo que ir a grabar un video con una compañera Nos vemos guapo, guapo, X Venga, que vaya bien, putito Vale No está el otro No puedo ir a la otra taquilla, tío Están todos aquí esperando, chaval Vale, esta taquilla la retengo ya Aquí te tengo Cállate, coño Y aprende Para hacer tonto Muy bueno Estoy con la Nancy Que me va a tocar un poco los cojones Aquí En serio Ah, vale Tío, le sale bien el Minguin, tío Joder Puta ventana, tío Quita, niña Está la que lo de, tío Está para allá Mmm, chungo Ahí está Madre mía, el chungo, chaval El chungo que le ha resbalado tres piedras, ¿sabes? El chungo ha volado Boncito Me dijeron que lo mejor es que puedes baitear el poder para volver al sitio ¿Cómo baitear el poder para volver al sitio de inicio? O sea, puedes moverte a una taquilla, dos taquillas y volver al de inicio, sí Tira paleta, claro Hay que tener cuidado porque no sé muy bien si el motor ese estará tocando el fondo Vale, buena Seguramente lo hagan, pero bueno, ya es empate, estoy más tranquilo Sabe lo que va a tirar el chungo Ahí está Ay, se me ha quedado pillado, tío Se ha bugueado, cabrón Hola, vaya bug No sé qué ha pasado Pero no me dejaba hacer nada con el muñeco, estaba paralizado Creo que ha sido porque le he dado al M1 y ha comido mierda Le he dado a tepearme, el juego no ha cogido el tepeo O sea, yo me quería tepear en mi sombra, no me ha cogido la sombra Ha vuelto a mi cuerpo y cuando he querido pegar con mi cuerpo No me dejaba, tío Me he quedado loco Sinceramente Vale Está ahí Está aquí que le he visto a las marcas Hola Pues lo tenéis todo, cabrón Vale, aquí tenías el otro Valen, ¿no? Que no estaba partido, creo Y para casa Controlando al Dress hasta el final de la puta partida Para que tú respetes ya Qué bonito, coño Ha sido partidaza, eh Vaya control del muñecado Muy buena Muy buena, muy buena, tío Mucho control Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video